Disculpenme Lo que pasa es que la gente lo ha comenzado a atacar y no saben que realmente se vive aquí Se meten con mi familia, con mi esposa embarazada que tiene 6 meses, ayer no ha podido dormir No Henry, tranquilo Bueno, yo tengo muchos años en esta empresa es algo que nació de familia vengo de una familia perruna yo nací con un perro al lado o sea, estamos entregados 100% a las mascotas Henry, la señora Magali al cual todos conocemos y entendemos el trabajo que tienen no estaba al tanto para solamente tratar de generar algún beneficio personal yo no voy a decir quién soy pongo a disposición a que la gente diga quién soy